A sus 12 años de edad, Mayra Gabriela Medina González ya sabe qué quiere ser de grande, directora de orquesta. Su familia tiene pocos recursos económicos y para alcanzar su sueño debe dominar tres instrumentos musicales como mínimo, según los requisitos. La niña avanza rápido en su meta, ya ejecuta piano, saxofón y clarinete, cursa la preparatoria y es atleta de alto rendimiento. Mayra tiene altas capacidades y su rendimiento en la escuela, la música y el deporte supera por mucho a los niños de su edad. Su historia es excepcional, pero algo la hace única, carece de la vista. La niña se esfuerza día a día y demuestra que no existen límites para alcanzar los sueños, pero debido a su ceguera ha sido víctima de bullying en el sistema escolarizado y ahora estudia por su cuenta la preparatoria. Cursa la prepa por observación de las autoridades educativas, pues sus niveles son altos según una prueba para medir sus potenciales, de modo que terminó la primaria en un año, la secundaria en el mismo tiempo y espera no demorar más de dos años en concluir la preparatoria para iniciar la carrera que anhela. A pesar de las dificultades económicas, Mayra empezó con el piano a los cuatro años de edad, hace cinco con el saxofón y ahora está dedicada al clarinete. Asiste al Centro de Música José Jacinto Cuevas. Desde hace dos años es deportista de alto rendimiento en atletismo. Mayra pidió a su mamá visitar hace unos días al diputado por Mérida Francisco Torres Rivas para agradecerle su apoyo en alcanzar su sueño. Solo quise venir a darte las gracias, Panchito, le dijo al legislador del PRI al ingresar a su oficina en el Congreso del Estado. Torres Rivas la apoyó hace algún tiempo en el esfuerzo que hacía la familia para comprar un clarinete, cuyo precio es de 30 mil pesos. La mamá de Mayra, la señora Nelly González López, relató que hace un año durante la ceremonia de encendido de un árbol navideño en el fraccionamiento Vergel, vio a Panchito Torres entre los asistentes. Lo recordó como una persona que ayuda a la gente y que cumple, de modo que se acercó con su hija para plantearle la necesidad. Tras conocer el esfuerzo que ha hecho la niña, Torres Rivas decidió ayudarla, pues adquirir y dominar otro instrumento de sinfónica era de los últimos escollos para poder formarse como directora de orquesta. Frente a los diputados Torres Rivas, Rafael Chan Magaña y Fernando Romero Ávila, la niña interpretó una pieza navideña para demostrar el avance que ha logrado con el clarinete, recibiendo el aplauso y reconocimiento de los legisladores del PRI. Noticias día a día.